Forzar a la desintegración económica de Rusia y Europa. Este objetivo de momento Estados Unidos sí se le está cumpliendo por el simple hecho de haber volado Nord Stream y que Alemania se haya quedado callada. Alemania demostró tener nula soberanía, ser un estado subordinado vasallo al no decir absolutamente nada cuando Estados Unidos voló una obra de infraestructura civil alemana porque Nord Stream 2 también es una obra de infraestructura alemana, ruso-alemana de hecho. En ese sentido, Europa está perdiendo muchísima competitividad competitividad frente a los Estados Unidos. Uno de los objetivos también de Estados Unidos con esta guerra desde 2014 es desindustrializar a Europa. ¿Cómo desindustrializas a Europa? Recordemos que en un capitalismo global en el que los capitales se pueden mover con relativa facilidad por todo el mundo, aquellos tenedores de capital pueden irse al lugar en el que crean que obtienen un margen de ganancia mayor. Así sucedió China cuando tenía mano de obra barata. Esta mano de obra increíblemente barata y con una gran capacidad de asimilación tecnológica y de conocimientos le permitió a China convertirse en la fábrica del mundo en apenas 25 o 30 años. De hecho, te puedo dar una anécdota que los principales opositores a que China se integrara a la Organización Mundial de Comercio fuimos los mexicanos porque sabíamos que nos iban a desplazar de ser el principal proveedor de mano de obra barata de los Estados Unidos. Y así nos sucedió. China nos desplazó como primer socio comercial de Estados Unidos, ¿no? Pero bueno, Europa era competitiva en algunas industrias. ¿Por qué? Porque tenía costos de operación bajos gracias al gas de los rusos, gracias a las materias primas de los rusos. Estamos hablando no nada más de que el precio de venta era bajo, sino que también los costos de transportar a los costos logísticos eran muy bajos porque Rusia está ahí a la vida. Entonces, a pesar de que los europeos son trabajadores que exigen salarios muy altos, prestaciones muy altas, de que el Estado europeo recauda bastante. Los impuestos en Europa son bastante altos. A pesar de todo, esta Europa era competitiva porque las materias primas y sobre todo lo barato que le hacían los rusos el costo de la vida a los ciudadanos europeos les permitía llevar a cabo toda esta política social. No es lo mismo un país en el que los alimentos te llegan relativamente baratos, en los que la energía es relativamente barata, a otro en el que tu mano de obra tiene que gastar la mayor parte de su salario en atención médica, la tiene que gastar en la renta, en el gas, etc. Bien, ¿qué es lo que pasa con esta desintegración energética? Europa va a tener que mover sus capitales porque tú crees que los inversionistas europeos se van a quedar ahí. Ellos se van a donde sea más rentable. Ahorita la política es evitar que esos capitales se vayan a China porque China también aparece como el enemigo potencial. Entonces, ¿a dónde se van a ir? A Estados Unidos. Estados Unidos va a hacer todo lo posible por absorber la mayor parte de esos capitales. Y ahí es en donde nosotros como latinoamericanos, más bien como hispanoamericanos, hemos cometido un error histórico porque nosotros deberíamos de ser el encauce natural de esos capitales. porque tenemos esa mano de obra económica relativamente capacitada, tenemos facilidad logística, somos un mercado importante también. Deberíamos absorber esos capitales si los estamos desperdiciando esa oportunidad histórica. Entonces, es una desgracia, pero pues así ha sucedido. Europa, yo no creo que pase de buenas a primeras a ser un continente de periferia, aunque yo creo que sea a mediano plazo. Sí, sí vamos a llegar a ver esto. Creo que tú y yo todavía tenemos la edad suficiente para alcanzar a ver esta situación. Y no sé, o sea, también es cierto que Francia se está queriendo salir ya, que Francia quiere crear un nuevo liderazgo europeo, un liderazgo auténticamente autónomo. Y Francia yo creo que tiene el capital político y militar para hacerlo, porque Francia tiene su propio arsenal nuclear y eso le va a dar un gran margen de maniobra frente a Estados Unidos. Además, los franceses históricos históricamente sabemos de lo que son capaces, entonces yo jamás me atrevería a pronunciarme o a subestimar a los franceses. Pero bueno, yo creo que esta frase que pronuncia la, creo que es Victoria Nuland, en 2014, cuando dice fuck Europe, en el momento en el que se da el golpe del Maidán, era obvio, era obvio que los estados, que uno de los principales objetivos de Estados Unidos era joder a Europa desindustrializándola. Y lo estamos viendo, fíjate, a mí me gusta mucho la cerveza, te doy un ejemplo. Me gusta tanto que luego voy a los lugares, a los puntos de distribución y soy amigo de esas personas, ¿no? Y me contó una de las personas con las que voy, me dice, no, mano, es que ya, yo creo que estas ya no las voy a traer, unas cervezas alemanas que me gustan. Dice, yo creo que estas no las voy a traer porque están carísimas. Y le digo, pero ¿por qué? O sea, tengo entendido que en Europa el grano está subsidiado. Dice, sí, pero es que el vidrio es carísimo y se hace con gas. Y le digo, bueno, pero pues, ¿por qué no con aluminio? También pueden enlatar. Dice, ¿y de dónde crees que, quién crees que le surte de aluminio a Europa? Los rusos también. Entonces, en tanto que la cerveza estaba siendo demasiado cara para enlatarla, para, ya sea para enlatarla o para embotellarla, pues estaba teniendo problemas. Hay un cuello de botella muy fuerte en el envasado, ¿no? Y fíjate, esta es una empresa, esta es una industria poderosa. La industria de la cerveza es un gigante a nivel mundial. Si la industria cervecera está sufriendo así, imagínate las otras. Y en Alemania, no, o sea, estás hablando de un sector poderosísimo. No estás hablando de un mercado emergente. La industria cervecera alemana es de las más fuertes del mundo y ve las coyunturas que pasan, ¿no? Entonces, yo no le auguro un futuro fácil a Europa. Creo que, creo que Macron tenía algo de razón en decir que los tiempos de la comodidad se habían acabado.